Bueno, vamos a ir con otros temas. Les decíamos más temprano que les estamos consultando a ustedes a través de las redes a propósito del desarme, porque hay campañas que van a empezar a desarrollarse justamente reclamando que la población uruguaya empiece a cambiar sus armas o empiece a hacer entrega de las mismas. Porque en una situación de alta violencia como la que estamos atravesando, las armas vienen a sumar o por el contrario a agregar más problema a esta situación. Hoy vamos a conversar con Gustavo Guidobono, que es integrante de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, que no tiene ningún tipo de esa política, la organización. Él por su cuenta, verdad, se fue involucrando con esta campaña de desarme por sus propios intereses, en realidad, personal, es movilizado por la causa y sin ningún tipo de promoción política detrás. ¿Cómo le va, Gustavo? Taca, buen día, muchas gracias. Bueno, le invito primero a compartir algunos mensajes de la gente y después ya les vamos a ir preguntando sobre la campaña. Fabio dice, buenos días, las armas no son el problema, el problema son las personas que le dan uso, el uso equivocado. Y Roberto dice, el arma refuerza mi seguridad y estoy en contra de regulaciones feroces, dice Roberto, también compartiendo su opinión. Bueno, Gustavo, ¿cuándo fue que decide dedicar tiempo a esta campaña de desarme? Mirá, hace más o menos unos 14, 15 años cuando Daisy Tourney era senadora o diputada, creo que en ese momento que largó su primer impulso sobre la problemática de la tenencia de armas y de ahí nos seguimos vinculando, juntamos gente, reunimos gente, participamos de reuniones mundiales sobre el tema y bueno, ya como hablábamos afuera de cámaras, hace demasiado tiempo que está el tema este sobre agenda con poca acción. Gustavo, hay 600.000 armas en poder de los civiles, registradas. Sí. Suponemos que otro tanto puede llegar a haber sin registrar. Sí. Si tomáramos 600.000 como integrantes de un club político sería una fuerza bastante importante con un club deportivo, también, de un barrio, también. ¿Cómo es que 600.000 uruguayos, en qué momento nos involucramos o hay una identidad del uruguayo que nos relaciona con las armas cuando nos consideramos tan medidos, tan racionales y tan pacíficos? Bueno, mirá, nosotros tenemos claro de que hay una cosa que tenemos mejor que el resto de América Latina, que es el registro de armas. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se comparan la situación del Uruguay con la situación del resto de América y decimos que somos de los países más armados de, también seamos conscientes que somos los países más informatizados y más controlados de. Por lo tanto, si en Argentina, en Brasil o en Colombia no llevan los registros como llevamos nosotros, nosotros tenemos 10 y ellos siempre no la contabilizan, yo voy a tener más que ellos. Por lo tanto, esa cifra es cierta, hay 600.000 armas, se dice que hay 600.000 más, pero pongo en relativa afirmación de que somos uno de los 5 primeros países en cantidad de armas por habitante. Eso, teniéndolo con lupa. Por otro lado, hay una costumbre del uruguayo de ser armado, de armarse de tiempo A, que fue incrementado en los últimos 10 años, sí, y esto lo venimos diciendo desde hace casi 14 años. Nuestros colegas chilenos en el tema fueron los que en su momento nos dijeron, hace 15 años, 14, 13 por ahí, viendo la cantidad de armas que teníamos y la situación de violencia que se estaba generando, nos dijeron en un seminario, tengan cuidado ustedes porque están sentados arriba de una bolsa de dinamita, ustedes ya tienen las armas, tienen las balas, lo único que les falta es la voluntad de usarlas y cuando toman esa voluntad es una cadena que no se detiene. Ahora, Gustavo, algo que se plantea muchas veces cuando se da este debate, que yo creo que es muy rico, muy profundo para dar, porque es uno de los temas que hace a la seguridad realmente, está bárbaro, podemos empezar a decir desarmemos a los civiles, las 600.000 armas registradas, tratemos de que no haya, Mario Vergara plantea una prohibición, va como a un extremo, si se quiere. ¿Cuándo empezamos a desarmar a los delincuentes? ¿Vos sabés qué? Se da esa dicotomía, la debe haber sentido muchas veces. Es una dicotomía y que nos ha llevado a nosotros a cambiar el rumbo, porque una cosa es la propuesta hace 15 años y otra cosa debe ser la propuesta de ahora. Hace un rato cuando ustedes estaban hablando, hace 10 minutos estaba hablando de que suerte que no había mosquitos. Ustedes, si hace 20 días, un mes, tuvimos una epidemia de mosquitos. ¿Creen posible que en ese momento hubiera habido una campaña para prohibir el uso del... Repelente. ...del repelente? No hubiera funcionado. No hubiera funcionado. Entonces, cuando hablamos del desarme civil, hoy, sinceramente desde mi punto de vista, sin comprometer al resto, hoy no es posible. No es el momento. O sea, usted está a favor, pero entiende que no están dadas las condiciones. Primero, no están dadas las condiciones. Segundo, se está politizando. Tercero, tenemos un problema de protagonismos. Ayer salió en uno de los diarios capitalinos que la Intendencia va a sacar una campaña. Vamos a probar una cosa nueva, a ver si hacemos una campaña de examen civil. ¿Qué estamos hablando? ¿Una cosa nueva? No es el timing. Hoy todos los están usando, todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que más nos preocupan. Eso es cierto. Ahora, no se hace en el mundo, no te digo que aquí seamos la oveja negra y lo podamos hacer. En el mundo esto se soluciona tratando de desarmar el problema como se fue originando. No es fácil. Donde hay trabajos multidisciplinarios, pensados y políticamente previstos como de Estado, donde participa la prensa en primer lugar, que genera conciencia. Participa la sociedad civil. Hay mucha sociedad civil preocupada y organizada y que estudió el tema. Y participa del proceso, participa el gobierno. Bien, pero está bueno también explicar, Gustavo, por qué realmente llegamos a esta situación donde es un problema que la gente se siga armando. Digo, también por otro lado hay una ley, hay un decreto después, que fue aumentando los requerimientos para poder contar con un arma. Se hace cada vez más difícil cumplir con esos requisitos para poder tener un arma registrada. Es sano tener esos requisitos. Bien, pero por qué es un problema, ¿verdad? Un arma en la casa, por ejemplo, cuando hablamos de combatir la inseguridad. Nadie tiene... Tú compraste... ¿Por qué no salimos esta tarde y salimos a comprar bisturí? ¿No querés un bisturí? ¿Vos no querés un bisturí? ¿Para qué quiero un bisturí? ¿De qué me sirve un bisturí? No me sirve de nada y sin embargo te salvo una vida. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay una tan cuestionada sensación de inseguridad y hay una inseguridad. ¿Qué nos obliga a qué? A que nosotros tenemos desconfianza de nuestra seguridad, nuestro cuidado y decidimos, por motu propio, que voy a tener un arma para defenderme porque no va a estar el policía cerca. Empezamos con un problema más atrás. El policía no tiene por qué estar en la puerta de mi casa. Lo que tampoco puede estar ni debería estar es el delincuente en la puerta de mi casa. Son datos que deberíamos tenerlos en cuenta. Por otro lado, entra un problema que cada vez se convierte peor, que es el temor al otro. O sea, esta sociedad hoy le teme al otro. Imaginémonos nosotros que estamos a las 8 de la noche y viene un señor con una vestimenta medio humilde. Estamos en el auto y viene a limpiarnos el parabrisas. ¿No trancamos el auto? ¿No le tenemos miedo? ¿No le subimos? ¿No tratamos de poner el cambio? Pasa lo mismo cuando vamos por la calle y demás. Ese temor al otro que me va a violentar lo tenemos cada vez más acrecentado. ¿Qué es lo que logramos como contrapartida? Me pongo un bufo en la cintura, o lo pongo en el auto o lo pongo en la mesa de luz. Esa escalada cada vez es peor. Y si no la encaramos profesionalmente con una tarea multifacética, empezamos a tener miedo del de al lado. Y eso es el principio de lo que políticamente después termina con el asesinato de la Rambla. Entonces, y otro dato que también tenemos que tener en cuenta. La mayoría de la gente que se mata son jóvenes, se conocen y viven en barrios relativamente humildes. Ese es el perfil del que se está matando. Y ahí es donde están las armas. Sumado a que, ¿de dónde sacan las armas todo ese mundo? Ander, no va a la armería a comprarla. Sale de los mismos robos. Entonces, es una cadena. Compro un arma, no estoy preparado. Bueno, ingresó un altísimo elemento de riesgo en la familia. Sí, hay muchos accidentes que de hecho han aumentado en el Pereira Rosel con respecto a los niños en los hogares y las armas. Muchas veces además por temor de que te las agarre un niño de tu casa. La tenés escondida, la tenés sin las balas. O sea, con más razón después, incluso no tiene lógica a la hora de defender. Porque bueno, son muchas las situaciones que están entrando en juego. Tenemos experiencias, tenemos opiniones también de ustedes que estamos compartiendo esta mañana. Adelante. Rubén dice, desarmen a la delincuencia. Para los ciudadanos de bien, la decisión de tener un arma es un derecho. Significa libertad. Sandra dice, buen día, no me siento segura con un arma. En mi casa había una y le exigí a mi esposo que se deshiciera de ella. ¿Qué nos puede decir también con el tema de las tenencias de armas en un domicilio, en una casa? La preparación que hay que tener también para en el momento de sentirse amenazado, ¿no? De que entre un delincuente, uno que no está preparado en la vida para agarrar un arma, lo haga en esa circunstancia y esté dispuesto a todo frente a una persona que sí va preparada a disparar si es que cuenta con un arma. Tenés toda la de perder. Jamás, jamás vas, aún los que están preparados porque hacen el entrenamiento y demás, siempre tienen la de perder por varias razones. El delincuente que entra a tu casa es un delincuente que ya está preparado para violarte, está violando tu domicilio, tu privacidad, todo. Normalmente está viniendo, no es primerizo, también normalmente viene con una droguita encima que le saca un poquito la conciencia de lo que está haciendo y te agarra desprevenido. Y por otro lado, hay un tema que... Perdón, Gustavo, y nunca vienen de a uno. Y nunca vienen de a uno. Es decir, ese delincuente está armado, acompañado de otro delincuente armado y seguramente, como en el caso del hábitat de hace poco toleo, un tercer delincuente armado. Tal cual. O sea, que no es uno de igual a igual. Incluso, si hablamos con la gente que son pro la tenencia de armas y son los importadores de la tenencia, te dicen, en primera etapa tengamos cuidado. La primera opción es no utilizarla. Ellos mismos, son recomendación de ellos. Si podemos no usar el arma, no la usemos. Si podemos escapar, escapemos. Pero, si decidimos usarla, tengo que apuntar y tirar. Y en ese momento, en la mente de todos los que estamos fuera de, pasan una cantidad infinita de sensaciones, de imágenes y de consecuencias. Disparar un arma es ruido, sangre, policía, cárcel, juzgados, almohada, en fin. Hay toda una batería con gran chance de quedar expuesto a la bala del delincuente. Y si no los invito, agarren, compren un lapicito láser de esos que son chiquitos y intenten apuntar con el lápiz láser a una distancia aproximada en la cual va a estar el delincuente, que nunca es esta. Son 8, 9, 10 metros. Y tienen una fracción de segundo para agarrar esa lucecita y tirarle de la cintura para arriba, porque si le tiran la pierna son boletas. Van a ver que le erra. ¿Por qué? Porque esa fracción de movimiento que tiene el nerviosismo de la adrenalina hace que yo erre el balazo. Y por otro lado, lo que decía la señora tiene razón. En Argentina se hizo una experiencia hace dos años con entrega voluntaria de armas. Nosotros, los hombres, que somos los que creemos los supermachos de Montevideo, somos los que llevamos las armas. Y son las mujeres las que las devuelven. ¿Por qué? Porque el territorio de la casa es territorio normalmente donde prima la mujer en el cuidado de toda la casa. Y sabe que tener un arma ahí adentro es tener un elemento letal, perfectamente hecho para matar, y que funciona a las 24 horas. Cuando se va, queda con los chicos, con los sobrinos, con los amigos y lo que fuera, y empezamos a tener todo el riesgo de muertes y de accidentes. Que ocurren, que además sí ocurren. Y que no salen todos a la prensa porque no es obligación denunciarlos. Gustavo, muy interesante, pero bueno, también me quedo y rescato esto que decías al comienzo. O sea, en esta circunstancia de campaña electoral donde el tema principal es la inseguridad, no sería el momento óptimo para una campaña de desarme. Creo que no es el momento óptimo. O sea, no causaría el efecto que tiene que causar. Me animo a decir que no va a causar ningún efecto. Va a limpiar conciencias, pero no va a causar ningún efecto porque la gente no la va a devolver. Hay algo, yo quiero cerrar, por lo menos a modo de reflexión con esto. Por supuesto, está bárbaro la promoción de batir este tema de desarme civiles. Me parece que hay cosas que se pueden hacer que no están vinculadas a un debate más profundo. Hay que controlar mejor en las ferias porque no son tantas las ferias que hay en nuestro país como para que no se puedan controlar y muchas veces... Porque las ferias se venden esas armas ilegales. Están los paños tirados y están las armas ahí. Eso es brutal. Y no son tantas ferias. Entonces, empecemos por controlar la feria, empecemos por controlar los sitios de internet donde se ofrecen las armas en alquiler. Ahí te referías vos con desarmar a los delincuentes. Empecemos, claro, empecemos por penar más duramente el tráfico de armas, empecemos por hacer controles internos en la dependencia del Estado, empecemos por ver qué pasa con las armas que la policía deja de usar, qué pasa con las armas que se descartan en el ejército, empecemos por hacer todo ese control. Y los robos al ejército, ¿te acordás de armas? Pero empecemos por hacer todo ese control interno y después veamos si hay que... Sumale otra cosa. Nosotros estamos preocupados por las armas y el control de las armas. ¿Y las balas? Claro. Porque, definitiva, ya las armas están instaladas. Una de las cosas que deberíamos hacer es controlar el tránsito de las balas. Cuando compro una caja de balas en la armería, ¿para qué? ¿Quién soy? ¿Para qué la voy a usar? ¿Cada cuánto compro? Vos decís que no están esos controles como para el arma, con el tema de las balas. No, no están. O sea, acá nos preocupamos por el control de las impresoras, pero acá el negocio es cartucho de tinta. Está claro. Bueno, muy interesante, Gustavo. Un mensaje antes. Si están pensando en comprar un arma, déjenlo para mañana. O sea, y... Y así sucesivamente. Y sí, no es hoy. Y si la tienen, entrénense. O sea, vayan a los clubes de tiros, capacítense. No es sano tener un arma sin estar entrenado para tenerla, si están dispuestos a usarla. Llegará el momento en el cual, porque matemos el perro, se acabó la rabia. Cuando la sensación o la inseguridad mejore, ese es el momento de la campaña. No tendremos que ir más a entrenarnos. Pero hoy, un millón de armas sin entrenamiento es un peligro letal para cualquiera. Está claro. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.